Un color sobre otro color Sobre otro color y otro más Hoy me desperté con el ruido de la lluvia en mi ventana Nos salió el sol en toda la mañana De repente el cielo se abrió Y fue así que lo vi, estaba enfrente de mí Y había un color sobre otro color Sobre otro color y otro Un color sobre otro color Sobre otro color y otro más Un color sobre otro color Sobre otro color y otro Un color sobre otro color Sobre otro color y otro más Cuando los conté, seis pude ver, vi rojo y naranja Amarillo, verde, azul, junto al morado estaban Fue lo más hermoso que vi Cuando vi un arco iris justo enfrente de mí Y había un color sobre otro color, sobre otro color y otro Un color sobre otro color, sobre otro color y otro más Un color sobre otro color, sobre otro color y otro más